Ocasiona la temporada baja de septiembre que caiga el trabajo para los 2.500 operadores taxistas de Playa del Carmen en un 50%, según dio a conocer esta mañana su líder sindical Jacinto Aguilar Silbarán, quien reconoció que esta situación ha golpeado el bolsillo de sus agremiados. Ante dichas circunstancias, el secretario general del sindicato Lázaro Cárdenas del Río afirmó que los 1.615 socios concesionarios de su organización toman medidas como reducir las liquidaciones de sus choferes según el criterio de cada uno de los dueños de placas. El trabajo, pero pues ya nos la sabemos llevar, no es nada nuevo para nosotros. Normalmente si reduce un poquito la liquidación, cuando se normaliza el trabajo ya se vuelve a poner como estaba la liquidación, pero pues eso es la consideración de cada socio.